muy buenas jóvenes bienvenidos a mi canal hace unos días os explicaba que la neo geo mini estaba ya confirmada y snk iba a sacar una consola pues que era una especie de mini arcade pequeñita una bar top y bueno en principio parece que en algunas webs ya están haciendo reservas pre reservas con más datos en detalle de lo que es la consola vale entonces yo la he podido reservar en extra live y el precio es 89.95 vale no está mal no está mal para lo que yo pensaba que podía llegar a ser esta consola ojo porque creo que el precio todavía está por confirmar vale puede que no sea el precio definitivo pero bueno de todas maneras a mí me ha dejado reservarla a ese precio en extra live y bueno aparte de este aviso o anuncio que os quería hacer os quería explicar que otra consola va a aparecer en el mercado vale que estaba en rollo retro que me encanta que es la atari vcs para los que no lo sepáis vale atari con la marca atari con el logo de siempre y tal bueno han intentado ya varias veces con una plataforma de crowdfunding intentar sacar adelante un proyecto que se llamaba atari box que era una consola como podéis ver con aspecto retro para jugar a juegos retro y más cosillas vale bueno tiene mucha polinémica porque ha cambiado hasta de nombre antes era se llamaba atari box la rebautizaron hace un mes como atari vcs y bueno parece que la anda un paso más vale ya se puede reservar ya han salido precios oficiales los packs que venden y tal y bueno aquí está un poquito la la información de la consola vale como podéis ver vale el aspecto es muy bonito es retro vale al menos el modelo este que veis que tiene el frontal de madera a mí personalmente me encanta vale me parece precioso muy muy bonita o hay otro modelo que es el onyx que tiene el frontal negro y bueno aquí explica un poquito pues cosillas que se pueden hacer vale puedes jugar a juegos clásicos de atari y juegos nuevos juegos actuales porque porque esta máquina te permite jugar en streaming con juegos de steam con juegos de linux y juegos de otras plataformas según explican aquí vale la consola ya te viene con 100 juegos clásicos de atari y vale precargados y adentro os dejan en la descripción del vídeo lo que es la el link hasta web vale para que podáis pues leer detalladamente la información y preservarla si queréis en todas las modalidades que de consola fijaros que está la versión este pack es la onyx que es solo la consola 199 dólares luego tenemos la onyx con el joystick que es un joystick clásico de atari 229 ya sube un poco más la onyx con un mando está con dos mandos vale y aquí la que me encanta a mí la clásica la collector's edition vale con el frontal de madera está de seis para más 339 bueno en mercerá la pena no merecerá la pena quien sabe yo de momento mirando la web por ejemplo esto me ha dado mal rollo este menú no recuerda nada me recuerda muchísimo al menú que sale en la en la consola mega drive mini de at games aquella que analice es casi igual espero que no el software no la indiciéndole a desarrollarte games porque si no bueno pues nos llevamos a una sorpresa desagradable a ver en las características lleva un procesador amd radeon vale lleva sistema operativo linux ubuntu es una plataforma de bajo consumo se puede personalizar los compatibles con muchos periféricos con un teclado ratones con joysticks vale con pads y que más bueno el diseño es súper retro futurista el modelo de colector edición es una pasada súper bonito eso es innegable esta consola no sé si era buena o mala cuando salga ya lo veremos pero ese aspecto es espectacular a mí me encanta me encanta los mandos también los han diseñado un poquito pues siguiendo la estética de la 2600 de la atari clásica luego aquí tenemos para jugar a juegos actuales de steam pues ya tenemos este mando más actual vale como opción y vemos un poco las con la conectividad que tiene la consola tiene bluetooth tiene puertos usb puedes conectar mouse y teclado vale puedes incluso pincharle pendrive o almacenamiento externo webcams micrófonos altavoces y auriculares aquí tienes la visión es correcto de edición que eso explicado antes es muy bonita la versión onyx que es así más simple y bueno que explica más detalles y aquí bien aquí esto es interesante aquí pues un poco detalla más vale lo que es realmente lo que es el hardware más en detalle cosas que yo resalto motiva 32 gigas de almacenamiento interno vale los cuatro gigas de ram luego de morir 32 gigas en buenos y antes lo mismo en el almacenamiento el chip el chip gráfico es un radio en el r7 bueno supongo es integrado no cpu y gpu en todo el mundo es una 10 md es un bueno un bristol rich es un procesador que ya tiene un tiempo vale no es un procesador mega ultra potente consume poco pero bueno tiene cierta potencia que más tiene cuatro gigas de ram interesante vale porque para ciertas cosas que queramos mover pues la cosa estará estar chulo qué más bueno aquí explica un poco la historia que es la idea que llevan vale la idea que llevan es bueno que a mediados del 2019 ya esté el producto disponible para todo el mundo vale los pre-orders en el segundo cuatrimestre 2019 ya se podrán ser entregados entonces esta consola merece la pena no merece la pena el tiempo de ir a vale yo creo que el precio por la consola pelada bueno no está mal porque yo la veo como si fuera yo siempre pensando en emuladores vale la veo como si fuera un mini pc vale un mini pc que si nos dan la posibilidad de cambiar el software o en el software que ya lleva meterle emuladores y tal hombre yo creo que podemos llegar a hacer cosas pienso en este cacharrito como una especie de envidia shield no a ver le busca un poco información una comparativa entre lo que sería un chip a 10 que lo yo el de chip exacto en la 10 que le van a poner de md no sé cuál es he hecho una comparada de buscar esta web que hay una comparativa un poco de hardware y en comparando con la envía shield y bueno hay cosas que ganan procesador en casas que cosas que gana la envía shield cosas que gana de la med no sabría deciros si realmente es mega potente esta máquina o no habrá que verlo cuando nos den más detalles por supuesto estas cosas ya se sabe igual están sujetas a cambio entonces igual de aquí a un tiempo nos sorprenden y cambian el procesador y ponen menos potente o más potente que está saber vale esta consola ya os digo ha tenido mucha polémica y a mí no sé no me yo no me he hecho preorder me encanta me parece muy bonita pero le tengo mucho respeto porque no me ha gustado las maniobras que han hecho vale antes de sacarla entonces yo de momento no sé soy cauto prefiero ver qué pasa vale con el paso de los meses si os interesa esta consola pues nada os dejo aquí el link en la descripción del vídeo para que podáis hacer un preorder y bueno y podéis disfrutar de ella cuando os la entreguen pues nada señores hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like suscribirse al canal y si os gustan mis contenidos pues nada darle al comparando youtube para estar al tanto de mis últimas novedades nos esperamos en el próximo vídeo hasta luego lucas